Me hablo de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida, respuesta vi partir Sin decirme adiós, yo te vi para ti Quiero escuchar mi vida, escuchar mi camino Y que me sienta concierto, concierto y contigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios, hacerse miedo Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti